en California, pero no hay donde acomodarlos. Mientras que en Nueva York se enciende el debate, el alcalde propone que los alojes en su casa. Te preguntamos, ¿lo harías por 100 dólares al día? Y justamente, ¿dónde guardas tu efectivo? No me lo digas a mí ni lo cuentes en redes sociales, porque aquí en la edición digital te diremos cuáles son aquellos lugares donde la gente esconde su dinero y que los ladrones Borja siempre, siempre lo encuentran. Y miren, ya estaba inconsciente y al borde de la muerte. No se imaginan qué hicieron para salvar a una niña que cayó accidentalmente en una piscina. Tenemos los detalles de este incidente para que estés muy atento a este verano. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con muchísimo gusto Borja Voces y Carolina Sarasa en este martes 6 de junio. Esta es su edición digital, como siempre, acompañándonos. Gracias por la sintonía. Y vamos a comenzar con esta polémica en la ciudad de Nueva York. El alcalde de esta ciudad, Eric Adams, está impulsando una innovadora iniciativa a favor de quienes llegan pidiendo así, lo carito. Este funcionario está proponiendo que centros religiosos con sótanos y los dueños de viviendas con habitaciones libres acojan a los migrantes y que se les pague por ello. Escuchemos lo que dice. Es mi visión de tomar el siguiente paso a esto, ir a la localidad de la faith-based y luego ir a las habitaciones privadas. Hay habitaciones que están sufriendo ahora porque de los desafíos económicos. El alcalde está proponiendo entonces que esas familias que se decidan a acoger a estos inmigrantes podrían recibir por parte del Ayuntamiento de Nueva York 100 dólares por día. Ojo, que de hacerse real esta propuesta, dice el alcalde, Eric Adams, que podría albergar a por lo menos mil solicitantes de asilo. Es una pregunta que a esta hora seguramente más de una familia se está haciendo. Deberíamos decir que sí a esta iniciativa. Y es la pregunta que tenemos para ustedes, amigos de la edición digital. ¿Le darías vivienda a un inmigrante, a una persona que llega a tu ciudad? Herminia Vega dice lo siguiente. Mientras se pueda ayudar, se debe hacer. Hoy por ti, mañana por mí. El mundo da muchas vueltas. Maxi dice, no, gracias. Caras vemos, mañas no sabemos. Y Jacobo Amalia dice lo siguiente. A un niño, sí. Bueno, ese es el tema que a esta hora se habla en muchos hogares. Y en la otra costa del país siguen aterrizando jets privados, llenos de migrantes a bordo. Según muchos, los habrían engañado ofreciéndoles trabajo y hasta comida. Este segundo grupo aterrizó en Sacramento. Ahora, el gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó diciendo en su cuenta de Twitter que DeSantis, el gobernador de Florida, es un hombre patético e insinuó que podrían presentarse incluso cargos en su contra. Socorro Cruz está en vivo desde California con toda esta polémica. Se repite la historia, Socorro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, podría ser uno de estos cargos el de secuestro. Así fue como lo escribió el gobernador de California en su cuenta de Twitter, señalando directamente al gobernador Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. Y así escalan los ánimos. En este último vuelo llegaron 20 personas entre los 21 y los 30 años de edad. Ellos traen documentos que, de acuerdo a los funcionarios de California, les hacen pensar que los vuelos han sido pagados por el gobierno de la Florida. Por supuesto que el fiscal general del estado de California ha reaccionado y ha dicho que se están analizando las leyes, tanto penales como civiles, para poder ir contra DeSantis y también contra las compañías que están transportando a los migrantes. Defensores de los derechos humanos también han salido a ayudar a este grupo de personas que serán enviadas a diferentes estados, donde muchos de ellos ya tienen citas para presentarse ante un juez y pedir el asilo político. Vamos a estar pendientes. Vuelvo con ustedes. Soy Socorro Cruz. Y ahí lo están viendo decenas de inmigrantes que intentaron cruzar hacia Estados Unidos por un nuevo puente de Matamoros en Tamaulipas. Ahora, eso sí, la rápida acción de las personas tomó por sorpresa a los agentes de la patrulla fronteriza que no lograron contener a toda la multitud que estaba ingresando por ese área peatonal. Esto provocó el cierre temporal de otros cruces. Y miren, el piloto finalmente estaba inconsciente y desplomado. Esas son las declaraciones de los pilotos de los F-16, que fueron los que interceptaron ese avión privado que sobrevoló una zona restringida de la capital antes de estrellarse las montañas de Virginia, donde murieron cuatro personas. Estos fueron los cazas que provocaron un estampido sónico en la capital del país. Y miren, grabada en video quedó esta pasajera alborotadora y presuntamente ebria que fue detenida y obligada a bajarse de un avión de la compañía Southwest Airlines procedente de Nueva Orleans. La mujer de 25 años puso los pies sobre el asiento del pasajero de adelante y no paraba de dar patadas. Pues bien, el avión tuvo que regresar a la puerta de embarque y la sacaron detenida. Y este caso es realmente indignante. A esta hora, una madre hispana exige justicia por la tremenda golpiza que recibieron sus tres hijas a manos de compañeras en su escuela en Virginia. Ahí ven ustedes lo que pasó en ese colegio. El terrible hecho quedó captado en cámara y habían sido golpeadas como parte de una tendencia en redes sociales para conseguir likes o me gusta. Y la escuela lo único que me dice es que no puedo ponerle cargo a todas ellas, solo a la que la golpeó. Y yo creo que no es justo porque todas tienen que pagar y todas tendrían que tener cargo. Mi compadre de familia quisiera ver esas imágenes. La madre también alega que una de sus hijas está sufriendo de ansiedad y miedo de ir a la escuela. Y es de imaginarse, Borja. Y no vamos a abandonar lamentablemente el tema del hostigamiento de las escuelas. Porque miren, el sufrimiento del niño y a Lucas y Yescas no habría sido de horas, ni de días, ni de semanas. Estamos hablando, carito familia, que fueron varios meses durante los cuales este menor lloraba por el persistente bullying en su escuela en Picts Hill, Nueva York. Al niño le criticaban su apariencia física, su ropa, sus zapatos. Y esto terminó cuando Jean Lucas no aguantó más. Y hace exactamente una semana este niño, que ven en pantalla de apenas 10 años, decidió quitarse la vida. Ante esta tragedia, la escuela dijo estar enfocada en ayudar a aliviar el dolor de la comunidad. Nos conectamos en este momento con Cristian y Yescas, el padre del niño Jean Lucas, y con Elena Walker, activista, que está ayudando a esta familia. A ambos, bienvenidos, señor Cristian. Esto pasó hace aproximadamente una semana. Un hombre muy valiente de aparecer en televisión, pero lo hace por ese niño que tiene puesto en su camiseta. ¿Qué ha pasado en esta última semana? ¿Usted ha pedido respuestas de parte de la escuela y qué le han dicho? Desde los últimos seis meses no he tenido ninguna respuesta y ninguna llamada de ellos, absolutamente nada de ellos. Las puertas de las escuelas del distrito escolar están cerradas. Solamente que el superintendiente de la escuela ha puesto unas placas en inglés y en español para los padres de la escuela. El conjunto de la administración de la escuela se está fumando a las siete de la noche y nosotros vamos. Ha pasado una semana. Seguramente usted todavía ni siquiera puede comprender lo que ocurrió, porque perder un hijo debe ser algo terrible. Cuando usted se da cuenta que tiene en su camiseta la foto de su niño de 10 años, un niño que estaba hasta hace un tiempo lleno de vida, como papá, ¿cómo se siente de ver que este flagelo del bullying continúa ocurriendo en las escuelas y no pasa nada? Yo voy a resumir que mi vida, mi vida en este momento, mi vida está acabada, completamente está acabada, pero si algo, alguna pequeña esperanza me da es que he recibido cientos de mensajes de la misma escuela que están niños en la misma situación con mi hijo y queremos intentar hacer un cambio, pero realmente un cambio que la gente les escuche a los niños en las escuelas, porque en las escuelas no tienen quien les escuche y nadie les ayuda a los niños en las escuelas, especialmente en la escuela que estaba mi hijo, nadie les hace caso, nadie les escucha, no hacen absolutamente nada en esa escuela. ¿Qué tan afectado estaba su niño? Hemos escuchado parte de algunas entrevistas suyas donde dice que le decían que se burlaban de su ropa, de sus zapatitos, que le decía incluso que era feo cuando era un niño bellísimo. ¿Qué cree usted que llevó a su niño a quitarse la vida? Y esa semana una niña le dijo que sus zapatos son regalados de los hospitales y le empezó a decir cosas horribles. Mi hijo le jaló la cabellera por defenderse y le suspendieron a él, le suspendieron de la escuela y eso pienso que fue lo que a él como que dijo como que no más, porque le suspendieron a él de la escuela y no a los demás niños. Gracias por estar y por confiar en la edición digital. Que tengan un buen día en lo que cabe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Qué terrible historia. Toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo para esta familia que sin duda tiene que estar destrozada. Bueno, vamos a cambiar de tema. Miren, el príncipe Harry es centro de atención porque acaba de llegar hace escasos minutos al Tribunal Supremo de Londres en Reino Unido para justificar, testificar, mejor dicho, en un juicio contra la prensa británica alegando que incitan al odio y al acoso. El duque de Sussex está entre las decenas de personalidades que han demandado a medios de este país por ser objetos de pirateo telefónico para obtener información privada. Estaremos muy pendientes de este juicio. En tanto captado en video, una niña cae a una piscina. Te contamos de los momentos de angustia para los papás de esta menor. Les contamos qué tuvieron que hacer para resucitarla. Y atención en casa porque si tienes un escondite secreto para tu dinero o cash, muy atentos, los delincuentes ya saben dónde buscarlo. Te vamos a contar por qué aquí en la edición digital. No te vayas. No lo voy a buscar. Bueno, lo bueno de este tema es tener el cash, ¿no? Eso también sería punto y aparte. Tal y como está la inflación, a lo mejor es difícil encontrar cash en casa, ¿no? Bueno, ya me encontrarán ustedes en redes sociales a ver qué piensan. Vamos a seguir con más información. Miren, hay preocupación por haberse duplicado el consumo de melatonina entre los estadounidenses. Y es que según un estudio de la revista de la Asociación Médica Americana, en el año 2018, los estadounidenses estaban consumiendo el doble de la melatonina para poder dormir en relación a una década antes. Y es que muchos creen que la melatonina es una vitamina, pero ojo, no es una vitamina. En realidad es una hormona que regula el ciclo del sueño. Los efectos de su consumo prolongado en dosis altas por ahora se desconoce. Así que preste atención en casa. Es que se vende en las farmacias, así que ahí la pregunta. También con el aumento en los precios de las casas y del costo del financiamiento, la cadena de tiendas Home Depot intenta ofrecer una alternativa. Están ofreciendo ahora minicasas armables de 444 pies cuadrados que tienen una estancia, un cuarto, dos baños y una terraza atichada. El precio de esta casa prefabricada es de aproximadamente 43 mil dólares. Home Depot ya ofrecía otros modelos de casas prefabricadas, pero no consiguieron buena recepción de parte de los clientes. Y yo debo decirles, me parece que esa casa se ve bastante, bastante bonita. Con 43 mil, me parece muy bien. Claro, a ver dónde la pones. En el patio de tu casa, Borja, puedo llegar y mudarme ahí. Ojalá tuviera yo un patio para poder acogerte a ti y a tu familia, mi querida Carito. No, la verdad que es una solución maravillosa. Si tienes un terrenito, oye, por 40 mil dólares, tienes una construcción estupenda y muy moderna. ¿Qué pasará con el tema también de los permisos? Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Venga, vamos a pasar ahora a un reportaje que solo vas a ver aquí en Univisión. Te hablo del narcotraficante mexicano Héctor Palma Salazar. Ha responsabilizado al presidente AMLO de obstaculizar su liberación. Varios tribunales han desechado distintas acusaciones en su contra y han ordenado su liberación. Y nuestra colega Atziri Cárdenas conversó con él en exclusiva. El gobierno de México quiere que muera en la cárcel. Eso asegura Héctor Palma Salazar, uno de los personajes más emblemáticos en toda la historia del narcotráfico en México. Tras casi tres décadas de lucha legal en diversos tribunales, enfrentando muy serias acusaciones de homicidio y narcotráfico en los años 80, el Güero Palma asegura ser hoy un preso político del gobierno de México. La verdad, desconozco cuál sería el motivo por el que no quiere que salga, pero ya ve que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es el que ha estado obstaculizando una y otra vez. A sus 63 años de edad, Héctor Palma Salazar, considerado por el gobierno estadounidense uno de los más grandes importadores de droga a su país, habló en exclusiva con Noticias Univisión. Y lo hizo vía telefónica desde el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México, tras años de negarnos la autoridad a entrevistarlo dentro de la cárcel. Quien aún es señalado como uno de los principales narcotraficantes de toda la historia de México y señalado por haber presuntamente ayudado al Chapo Guzmán a fugarse de la cárcel en 2001, hoy dice que es un momento de quedar en libertad. Pues ha sido en exceso el abuso que han cometido en cuanto a la sociedad, licenciado. El 24 de junio de 1995, la entonces Procuraduría General de la República envió este boletín de prensa notificando su arresto. Había sido capturado en una finca de Zapopan, Jalisco, donde convalecía de heridas provocadas por la caída de la avioneta en la que iba. Una familia de Michigan se llevó el susto de su vida cuando su niña cayó a la piscina y no reaccionaba. Los servicios de emergencia que llegaron justo a tiempo, a pesar de que el padre de la menor le dio reanimación cardiopulmonar, ya la niña no respiraba. La llegada de los rescatistas fue lo que salvó a esta niña a tiempo en casa. Mucha precaución. En tanto, la lactancia materna y por cuánto tiempo fue recibida por un bebé estaría vinculado al rendimiento académico durante la adolescencia, según indica un estudio publicada por una revista científica. El estudio le dio seguimiento a por lo menos 5,000 niños ingleses durante aproximadamente dos décadas. Los que recibieron leche materna tenían un 39% más posibilidades de destacarse en materias como inglés y matemáticas. Y cambiando de tema, ya les informamos que la compañía Grail dijo que aproximadamente unos 408 pacientes que pagaron, escuche esto, casi 1,000 dólares por la prueba Gallery para detectar el cáncer, ¿qué creen? Les informaron por error que posiblemente lo padecían. Vamos, el colmo. Grail, a su vez, culpó a su proveedor de un problema de software y que a muchos de los afectados aún no les habían extraído sangre. La compañía se comunicó rápidamente con los pacientes en un comunicado y expresó lo siguiente. Su proveedor envió cientos de cartas con resultados incorrectos de las pruebas por un problema de configuración del software que ya se resolvió. Así que, ya lo saben. Bueno, según una reciente encuesta, los estadounidenses sí confiamos en los bancos, pero aún hay personas, a lo mejor es su caso, que prefieren guardar su dinero en efectivo y en distintos lugares de la casa. Bueno, muchos de estos, según el portal Money Inc., son riesgosos, pues ya no son ningún secreto para los ladrones. Así que, escuche bien en casa, señora, señor. Si usted tiene su efectivo en estos lugares, sáquelos inmediatamente. Cajones, en los closets, debajo de la cama, en la refrigeradora o incluso en el botiquín de medicinas. Lo más seguro, dicen, sigue siendo depositar el dinero en un banco. Y miren, hablando de buen dinerito, eso es lo que cuesta el último invento de la compañía Apple, que dio a conocer sus muy esperados lentes de realidad virtual y realidad aumentada. Como les decía, su precio comienza en 3.500 dólares. Apple presentó, además, un nuevo modelo de computadora portátil y un nuevo sistema operativo para todos sus dispositivos. ¿Qué tal? Cuesta nada más y nada menos que aproximadamente 3.500. Borja, no me lo pidas para el 2 de agosto. Eso habíamos quedado, ¿no? Bueno. En tanto, cambiando de tema, que esto sí seguramente me alcanza, hoy es el día, Borja, del churro y seguramente has comido más de uno, pero ¿alguna vez has preguntado cuál es su origen y cómo se prepara? Más o menos yo tengo una idea porque tiene que ver con mi tierra. Andrea León ha visitado una tradicional churrería en la ciudad de Miami, donde, ojo, han llegado incluso varias celebridades. Vamos a ver cómo le fue. Hay dos versiones sobre el origen de los churros. La primera cuenta que los portugueses llevaron la receta desde China, basándose en un platillo muy similar. La segunda dice que los pastores españoles, al no tener horno, decidieron hacer pan frito. Sea cual sea su origen, los churros se han vuelto populares en todo el mundo y en lugares como San Ginés de Miami Beach se venden como pan caliente. San Ginés nace en 1894 en el centro de Madrid y, bueno, a partir de ahí es historia prácticamente casi 130 años y es un local que está abierto 24 horas al día y, bueno, no tiene un éxito ni qué decir. ¿Cómo comienza todo, Ricardo? Bueno, comienza desde la cocina. En la cocina preparamos la masa y cuando se cocina la masa la ponemos acá y aquí hacemos los churros. Muy importante tener la temperatura sobre los 220 grados y darle el aire a la churrera y empezamos. ¿Cuántas veces al día haces esto aproximadamente? Unas 40 veces. Y ahora viene la parte más importante, pescar el churro. Y listo. A comer. Bueno, y si bien hay bastantes variedades, como por ejemplo dulce de leche, azúcar y canela, sin duda la tradicional y la que más se vende es esta, la de chocolate. En Miami Beach, Florida, Andrea León, Univision. Bueno, Andreita, ¿por qué? Porque está embarazada, se los puede comer todos. Qué ricos, de verdad que la Chocolatería San Ginés es uno de los lugares más típicos de Madrid, de mi ciudad. Y qué bueno que hayan abierto una sede en Miami donde ya, como has visto, ya muchos artistas no se pierden la oportunidad de comerse un buen churro. Así que hoy puede ser un buen día para visitarles. Bueno, sería buenísimo, Borja, cuando vayas, traes y compartes. Ahora, también les contamos lo siguiente. Si eres apasionado del cine, tenemos detalles de una subasta donde podrías encontrar artículos de colección. ¿Cuánto cuesta una prenda de la Guerra de las Galaxias? Bueno, te lo contamos, hay que romper el cochinito. Y ojo, porque la cantante Taylor Swift vive un momento bastante incómodo durante un concierto. Vamos, que casi se ahoga. Te vamos a decir qué es lo que la pasó después de la pausa. Muy cortita, regresamos enseguida en la edición digital. No te vayas. Como seguro ya han escuchado, esta semana la compañía Apple presentó unas gafas con tecnología de realidad aumentada. Su primer gran desarrollo desde el lanzamiento del Apple Watch. Se trata de Vision Pro, que saldría en el mercado a comienzos del próximo año. Ahora, el director de la compañía Apple, Tim Cook, dijo que este dispositivo combina a la perfección el mundo real y el mundo virtual. ¿Pero qué significa esto? Nos conectamos en vivo con Rod Soto, investigador de ciberseguridad. Rod, bienvenido como siempre a La Voz de la Mañana. ¿Cómo está usted? Gracias por tenerme. Bueno, usted es experto, yo no. Así que explíqueme de una forma sencillita cómo funciona esta nueva tecnología de Apple. Bueno, yo estuve viéndolo ayer. Es un momento impresionante. Y básicamente lo que hace es combinar lo que tú estás viendo, nuestra realidad, nuestra percepción de la realidad, lo que tocamos, lo que vemos, lo que oímos, con elementos visuales, elementos de información, e inclusive con elementos kinéticos que son transmitidos a través de este dispositivo que se llama Visual Pro. Entonces, a mí, para serles sinceros, me llama la atención que Apple ha decidido lanzar esto cuando todo el mundo está hablando del declive de lo que llamaban el metaverso. Y el metaverso era básicamente la idea de tener una especie de realidad virtual o mixta en donde las personas se conectaban a través de dispositivos y podían trabajar, interactuar, etc. Pareciera que Apple está haciendo una apuesta de que esto pudiera ocurrir. Y esta tecnología, en mi opinión, es bastante interesante. Va a ser disruptiva, pero el costo es sumamente alto. Totalmente de acuerdo. Usted toca puntos muy interesantes. Primero, el tema de la realidad virtual y el tema de que la gente quiere estar conectada, pero no con algo que vaya a obstaculizar su vida diaria. Y también el tema del precio. ¿Cree usted que a medida de que salga ya al mercado podría bajar el precio? Porque tres mil y pico de dólares es mucho dinero. Sí, yo pienso que los que van a comprar ese dispositivo van a ser aquellos, lo que llaman early adopters, estas personas que compran siempre la tecnología que es nueva y eventualmente el dispositivo debería bajar en precio. Pero yo le voy a decir algo. Esta no es la primera vez que esto se intenta. A pesar de que esto es una tecnología sumamente interesante e impresionante, Google tenía lentes de realidad mixta. Yo los usé, los usé. Me acuerdo una vez caminando por Coral Gables en el 2012, 2013, y yo podía ver, por ejemplo, el Ponce de León, podía ver las casas, podía ver las tiendas y podía ver información en los lentes con el sol y todo. Era bien impresionante, pero lamentándolo mucho, esto nunca llegó a imponerse como tecnología. Y entonces hay que ver si esto realmente lo va a hacer y si la gente lo va a adoptar. Porque si usted se pone a ver el dispositivo, el dispositivo básicamente cubre y tiene esta especie de cinta que va alrededor de usted. Y lo otro que yo ayer noté es la capacidad de batería. Porque si usted va a ver una película, usualmente va a ser una hora o dos. Entonces ellos hablan de que tienen extra baterías. Entonces hay que ver cuál va a ser realmente el performance de esto, de este tipo de dispositivo una vez que lo usemos en la vida real. Y también el peso, ¿no? Porque también se ve un poquito grande. Si alguien va a ver una película de dos horas, dos horas y media y hasta tres, pues podría ser un poquito incómodo, pero ojo, todavía no lo he probado. Pero también usted es experto en seguridad. ¿Cree usted que esta visión pro podría ser algún problema para la seguridad cibernética? Sí, obviamente esto inclusive se habló durante lo que llamaban la creación del metaverso, porque el metaverso quería mezclar todo, ¿verdad? Su cuarto, su casa, su cocina. Entonces ahí estamos hablando de tecnología que escanea absolutamente todo, que ve lo que tú tienes en tu mesa de noche, que ve lo que tú tienes en tu cabinete, medicina, distintos tipos de productos, qué tipo de programas estás viendo. Entonces si una persona o un actor malicioso puede accesar ese tipo de información, esto es sumamente peligroso y obviamente es la pérdida total de privacidad. Martes Musical aquí en la edición digital. Y ojo, que no es cualquier música, señores. Están escuchando el sonido sinaloense de la madre de todas las bandas. La banda El Recodo está hoy aquí en la edición digital, celebrando 85 años desde que se fundó esta banda. Y además vienen con su nuevo disco titulado Hecho en México Mágico, que rinde un homenaje a todos los grandes artistas que han puesto en alto el nombre de México. La banda El Recodo está aquí en la edición digital. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué alegría me da siempre veros, sobre todo celebrando tantos y tantos éxitos. Mi querido Poncho, cuéntame un poquito cómo surge la idea de esta nueva producción, homenajeando a vuestro México Mágico. Bueno, primeramente nos da muchísimo gusto poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de venir nosotros a poder compartir nuestra más reciente producción escográfica, Hecho en México Mágico, un disco que nosotros lo pensamos en... A lo largo de los 85 años de la banda El Recodo, en Cluizarga, hemos tenido la oportunidad pues de nacer y crecer con esos grandes exponentes de nuestro género, de la música, nuestra música mexicana. Por eso quisimos obviamente aprovechar esta producción, que arrancar estos 85 años del Recodo haciendo un disco que fuera muy mexicano, con canciones muy representativas, de intérpretes obviamente muy representativos, que han dejado, gracias a ellos, conocen nuestra música en el mundo. Nada puede salir mal entonces en esta gran producción, querido Poncho. Bueno, yo quiero que se fijen ahora, por favor, en esta fotografía que les hemos preparado, muchachos. Quiero que se fijen bien, ahí están viendo, casi igualitos, ¿no? Casi igualitos. Háblenme por favor, Ricardo, háblame tú de esta fotografía. Yo creo que es una fotografía a la cual nos vamos a sentir muchísimo, muy orgullosos todos los integrantes. Yo soy una de las nuevas generaciones, obviamente no me tocó estar ahí, pero el mirarla nos da muchísima responsabilidad y bastante cargo en la espalda, ¿no? Cada uno de los integrantes que han formado parte de la agrupación siempre vamos hacia la misma flecha y con el legado que nos dejó Don Cruz Lizárraga, que era llevar la música sinolense a todos los rincones de la tierra. Esa foto fue en 1981, fue en 1981. ¿Y qué crees que tiene la banda El Recodo que puede durante los años permanecer y seguir haciendo éxito y siendo un referente de la música mexicana? Bueno, yo siento que algo que nos ha caracterizado a la banda El Recodo Don Cruz Lizárraga es siempre mostrarnos con respeto, con admiración, con agradecimiento. Ver una fotografía así y poder estar en este 2023 es algo que nos llena de mucha satisfacción. De luego que es un gran compromiso, como lo dice Ricardo, de poder continuar con este legado musical que nos dejó Don Cruz Lizárraga y que nos dejaron los compañeros que viste en esa fotografía, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad que la asumimos con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo también. Porque fíjense ustedes que llegar a veces no es tan difícil, lo que es difícil es mantenerse. Y 85 años de éxito, familia, es increíble. Bueno, me encantaría que nos despidamos con un poquito de música. Claro, claro. ¿Sí, puede ser? Sí, claro. Bueno, por favor, para ser la primera vez que nos visitan, pues por favor, todo suyo, adelante. Sin mirar indiferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar. ¡Vamos, Rico, en la edición digital! ¡Maravilloso, chicos! Esta es la razón por la cual llevan 85 años triunfando y seguirán. Gracias de corazón por vuestro talento. Gracias. Carolina, ya has visto, yo soy uno más ya. A ver, dime tú, ¿cómo lo ves? ¡Ay, maravilloso! Me encantaría que un día, Borja, que te vayas de vacaciones, Poncho venga y haga la edición digital conmigo. Así que ya sabe, Poncho queda invitado. Ahora seguimos con más de la edición digital. Y si eran también, si son amantes del cine, esto seguramente les va a encantar. Una de las principales casas de utilería de Hollywood estará subastando más de 1,400 artículos. Allí van a encontrar objetos de Harry Potter, de Batman y hasta el vestido blanco de la princesa Leia, que interpretó la actriz Carrie Fisher. Y para que tengan una idea, solamente esta prenda podría alcanzar los 2 millones de dólares. Bueno, qué bueno. Y miren, la cantante Taylor Swift, Carito, vivió un momento realmente incómodo durante su concierto en Chicago. Miren. Y es que mientras la artista hablaba con el público, de repente, miren, empezó como a hacer muecas de que tenía algo dentro de la boca y empezó a toser. Entonces anunció que se había tragado un insecto. La intérprete lo tomó con buen humor e incluso bromeó diciendo, oh, delicioso lo que provocó una gran carcajada entre los espectadores. Una mosca muy afortunada, porque bueno, es una mujer que tiene una voz angelical. Entonces, que en paz descanse esa mosquita. La suerte de la mosca, la guapa la desea, ¿no? Hasta mañana, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Pobrecita. Gracias. 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 Gracias.